Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo El Evangelio que la Iglesia nos propone para este día nos ofrece el testimonio de Juan el Bautista Un testimonio que tiene una gran profundidad y una gran enseñanza para nosotros Yo quisiera destacar solamente dos frases Dos frases de Juan en este texto Esa que dice Yo no lo conocía Y he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel Y la otra que dice Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Fíjense Yo no lo conocía Con todo lo que nosotros hemos hablado todos estos días de Juan Bautista Alguien podría preguntar ¿Pero cómo va a decir que no lo conoce? Si eran parientes Y parece todavía que no solamente eran parientes sino que había como un grado de cercanía porque se acuerdan que María la madre de Jesús se siente llamada por el amor y va enseguida a socorrer a su prima Isabel que era la madre de Juan el Bautista O sea, alguna cercanía tenía que ver Entonces, ¿cómo dice que no lo conocía? Si lo conocía que era pariente suyo Pero conocer que ese Jesús llevaba en sí mismo la unción del Padre para quitar para quitar el pecado del mundo eso era lo que no conocía Juan Y esta es la misma situación en la que se encontraban muchos de los vecinos y amigos de Jesús sabían de Él pero saber que ese Jesús tenía la unción del Padre y que Él tenía y que Él tenía entonces el poder de quitar el pecado del mundo fíjense lo que se está diciendo eso era lo que no sabía Y esto nos dice que hay como dos maneras de conocer a Jesús y dudablemente para esos vecinos y amigos del Señor Jesús era una persona irreprochable era una persona recta honrada sincera sencilla podrían decir muchas cosas buenas de Jesús podían decir incluso que era como un ejemplo de judío pero todavía eso no es conocer verdaderamente a Jesús conocer a Jesús es lo que le sucedió a Juan es darse cuenta es ver que en Él no sólo están grandes y hermosas virtudes eso no es lo más importante de Jesús de hecho Juan tenía virtudes muy grandes y muy hermosas Juan también era un hombre recto era honrado Juan también amaba a Dios rezaba era un hombre justo el problema no son las virtudes el problema es quién es el que tiene la unción quién es el que tiene el poder para quitar el pecado gente buena hay existe gente buena pero el punto no es que sean buenos sino que hagan buenos a los otros el punto no es ser justo sino justificar no sólo ser sano sino poder sanar y este es el poder esta es la unción del Espíritu Santo que tenía Jesús yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel el agua del bautismo de Juan hace que aparezca esa otra agua el agua viva que es el Espíritu Santo del bautismo de Cristo el bautismo de Juan hace manifiesto al Espíritu de Jesucristo ¿por qué? porque el bautismo de Juan es el arrepentimiento del pecado aquella conciencia humilde sincera creyente de aquel que dice he roto la alianza y que sólo Dios puede rehacerla y esto es muy lindo fíjense no nos podemos olvidar que si Juan bautizaba en el Jordán no es porque ahí vio como un lugar que le pareció como muy bonito y dijo bueno vamos a bautizar acá Juan no estaba paseando por Palestina como eligiendo lugares donde me pongo a predicar sabemos que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida cruzaron el Jordán y Josué que era aquel se acuerdan que venía guiando al pueblo les dijo una cosa muy hermosa les dijo este cielo y esta tierra y estas piedras son testigos de las palabras que ustedes han dicho ahora si vamos a cruzar el Jordán y cuáles eran las palabras ese Jordán se cruza porque se había aceptado la alianza con Dios de manera que si ahora Juan predica y bautiza en el Jordán con ese gesto y con esa geografía o sea en ese mismo lugar le está diciendo al pueblo que la alianza que nosotros hicimos aquí en el Jordán en estas aguas antes de cruzarlo no se cumplió untarse en las aguas del Jordán lavarse en las aguas del Jordán era decirle al Señor Dios me reconozco como transgresor de la alianza reconozco que no he vivido la alianza entonces para esos judíos en ese momento no es lo mismo mojarse en las aguas del Jordán que mojarse en cualquier agua porque ellos habían prometido ahí la alianza pero resulta que cruzaron y siguieron su vida miren yo me atrevería a ir un poco más lejos todavía fíjense esta imagen cuando Israel cruza atraviesa el Jordán el milagro como nos lo describe la Sagrada Escritura es que ellos pasan sin mojarse esa agua no los moja en cambio ahora en el bautismo de Juan se trata precisamente de lo contrario se trata de que esa agua me moje se trata de que esa agua me lave el poder de Dios en ese milagro que describe de ellos cruzando por la tierra seca como había hecho se acuerdan antes en el cruce del mar rojo detuvo las aguas y de esa manera los israelitas no se ahogaron al cruzar el Jordán pero ahora el que se va a bautizar con Juan el que se sumerge en esas aguas para bautizarse el que se lava en las aguas del Jordán le está diciendo el Señor me va a pasar a mí como le pasó a aquellos a los egipcios que cruzaron detrás y se ahogaron los egipcios murieron en aquellas aguas del mar rojo bueno el que se va a bautizar ahí con Juan dice yo estoy aquí sumergido ahora en estas aguas del Jordán y no he respetado la alianza el bautismo de Juan podemos suponer que era ese bautismo como todos los antiguos de inmersión y entonces el que estaba ahí abajo decía me estoy ahogando no he cumplido la alianza me estoy hundiendo no puedo hacer pie y solo tú puedes salvarme cuando alguien dice eso entonces se cumple lo que dijo Juan yo salí a bautizar con agua es decir yo salí a que el pueblo se diera cuenta que fue trasgresor que había incumplido lo que había prometido que había faltado a su palabra que se estaba ahogando y que solo puede rogarle a Dios que lo salve cuando una persona nosotros cualquiera de nosotros hacemos ese mismo itinerario que yo creo que nos pasa muchas veces en la vida cuando reconoce esa verdad ahí entonces se manifiesta la gracia de Jesucristo porque en realidad lo que hacía Juan era llevar al pueblo como a un retiro espiritual era llevar al pueblo a un intenso retiro ¿para qué? para que extendiera sus manos para que abriera humildemente su corazón para que rogara por ese diluvio que no mata y ese diluvio es el Espíritu Santo como sabemos las aguas en la Sagrada Escritura pero especialmente en el Antiguo Testamento es señal al mismo tiempo de muerte y a veces es de vida muerte como en el diluvio universal pero también es vida porque sin ella no hay riego no hay vida entonces lo que se nos está diciendo hermanos es Señor esta agua me está ahogando me muero Señor dame un diluvio pero de vida el Espíritu Santo un diluvio que ya no mata un diluvio que ya no destruye un diluvio que salva una inundación de amor una inundación de perdón un desbordamiento de gracia dame una nueva alianza y ahí tiene su comienzo ahí donde la alianza anterior se había roto en el mismo lugar en el Jordán ahí donde se le faltó a la palabra para con Dios ahí Dios da una nueva palabra Dios comunica su Espíritu para que para que haya esa nueva alianza que en la misa llamamos la alianza nueva y eterna por eso es que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo dice Juan yo vengo a bautizar con agua para que él se manifieste a Israel ya no es el agua ambigua esa que puede ser de muerte o de vida sino que es el Espíritu de la claridad es el Espíritu que clarísima y manifiestamente muestra el amor de Dios y muestra el camino de una alianza que ya no va a terminar jamás bueno hermanos nosotros que tenemos la dicha de conocer por la fe que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre que lo hemos contemplado en Belén como un niño pequeño y que también sabemos por la fe que viene para salvarnos ojalá que también sea una dicha para nuestra vida como cristianos como discípulos de él hacer como Juan poder dar testimonio anunciando esta verdad de la que creemos anunciándola y regalándola a nuestros hermanos que así sea que así no 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 Gracias por ver el video.